Bienvenidos a cómics en dos... ahora sí, dos minutos. Hoy vamos a hablar de un cómic diferente a lo que solemos estar acostumbrados. Me refiero al fotógrafo, un cómic que ha sido realizado de forma conjunta por el fotoperiodista Didier Lefebvre, el guionista Emmanuel Gilbert y el colorista Frédéric Lemercier. El fotógrafo fue creado originalmente en tres partes, divididas entre el año 2003 y el año 2006, que publica ahora bajo un solo tomo en una nueva edición, la editorial Astiberry. El fotógrafo nos cuenta la historia del difunto fotoperiodista Didier Lefebvre, que viajó durante tres meses en 1986 a Afganistán. Médicos sin fronteras le encargó un reportaje al fotógrafo en el que mostrara cómo su ONG viajaba desde Pakistán hasta Afganistán para montar un hospital de guerra en pleno conflicto entre los soviéticos y la resistencia local, los muyahidín. La salvedad de este cómic es que sus viñetas están formadas por una mezcla de imágenes reales e ilustraciones de las notas que Lefebvre iba tomando. A lo largo de sus páginas veremos cómo se enfrentan a un conflicto y a los escasos recursos esta ONG, además de ser testigos de las grandes complicaciones con las que el fotoperiodista tendrá que lidiar. Un cómic humano que muestra cómo en pleno conflicto aún existen grupos de hombres y mujeres que intentan arreglar lo que otros destruyen. El fotógrafo se aleja de las típicas historias para crear un género innovador, el cómic fotoperiodístico. El fotógrafo, cuya anterior edición ya está descatalogada, llega ahora a nosotros de la mano de Astiberry en un solo tomo de 272 páginas a color por un precio recomendado de 30 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!